Un voto y... 5 a 4 Señor productor, Austin no sabía la respuesta y Piero le sopló diciéndole panadero para que el agua le caiga a Dusselia y directamente aquejarse por la trampa que cometieron los guerreros Facundo queda en el programa, Austin es eliminado Tremenda baja para el equipo de los guerreros En moto En moto Por eso es que vinieron hoy día los dos con una casaca y dije ¿Por qué vienen con una casaca con el calor? ¿Qué hace? No, los dos llegaron en la moto de guerra Creo que se vería ir uno de ustedes Hay un montón en tu equipo que están sobrando Perdóname, no Y es momento de tiqui 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 A ver, a ver, ¿quién es? A ver, Díaz, si has dicho que están sobrando ¿Cheri? ¿Cheri está sobrando? Y los compañeros... Ya, bueno... Sí, cada vez está más... Ya es el manotazo ahogado Manotazo ahogado Se apetece... Gracias.